En Instagram, que luego lo suben a YouTube, que siempre pasa. Top Viral, uno de Gracia, guay, que siempre suben todo. Pa' que lo sepa. Todos tenemos un día malo. Está dulzado, ahí va, guay. Llegó, 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 llegó. ¿Estás con el mismo show otra vez? Oye, será que te conviene que tú sabes de dónde yo te saqué a ti, ¿verdad? Que yo lo preparo trabajando. Esto está junto con el doctor Cano. Estamos haciendo algo antes. Dime. Y luego dicen, Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Qué te lo llevaste? ¡Gracias! ¡Gracias! Por videos como estos, es que pago internet. Hay pilas de mujeres que se creen de que más mejor que otras, porque están en pepilla linda que esto que lo otro, uno está de gran agua ahora, pero si uno se invierte, que uno se invierte pa'l de pesos, eh, en la lipo, eh, eh. Por videos como estos, es que pago internet. Soy alegría. Ella es tristeza. Ripé George. Que pena. Ella es desagrado. Bofe, maldita, ridícula, chopa. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí? Tan fea, barrialística. Él es furia. Palomo, demagogo, yerbero, devueltero, fresco, corrupto, viejo, mamagoso, sin concepto. Tú estás loco, eh. Él es temor. Júramelo ahora mismo, pues tu mamá que se muere, ¿verdad? Así, jurao. Ya tú sabes. Júramelo. Alguien que me diga que lo que con este Sonata. No, no, pero Hyundai, después de estar tan duro, ahora viene con esta lancha. Dañaron el Sonata. Miren qué maldito carro más feo. El diablo, coño, ese carro si es feo, vale. Con amigos como esto, no necesitas enemigos. Ay, loca, grábame así como que yo no estoy mirando y bailando. Está bien, loca, ponte, 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 ponte. ¿Qué pan de tu vas para allá? Miren a la loca mía en el súper. Dime, loca, no me grabes. Pero fuiste tú que me mandaste. Dime, dime. Oye, abogada, abogada, abogada. Deja tu mamita loquera, dime. Tú no me jodes, a mí también tú me jodes. Dime, dime, dime. Ay, loca, amo un boomerang, como que yo estoy desprevenida. Tú me tienes alta, está bien, ponte. Date rápida. Ya. Claro, loca, hace rato. Loca, grábame como en el aire de Lo Baigón y eso. ¿Y qué tú haces ahí, comprato? Dime. Dime, loca, van a pensar que hay cucarachas en la casa. Sacachas por tigera. No me grabes, maldita loquera. Aguántalo. Ya, vámonos, ya, ya, vámonos. Dime, a mí tampoco me respuje. Dime. Señora, véngala comprando en el aire de Lo Baigón. No lo grabes. Ay, no, señora. Pero no lo grabes que no... Las mujeres fingiendo que es reconocido la está grabando. ¿Qué fue reconocido? Reconocido, pero está para allá, no. Ay, Dios, mira, pero tú no tengo otra gente para grabar. Reconocido, suelta a mi banda. Ay, Dios, mira. Permiso. Es increíble que la gente de este país por comentar. Ellos como que no leen. Ellos ya me comentan por comentar. Porque en ese espacio ahí. Oye, subieron esa foto en el último minuto de Bad Bunny y Kendall Journal. Oye, yo lo que pusieron en los comentarios, yo lo que pusieron en los comentarios es que mira esta, a través del dinero de Bad Bunny. Ese cuero, que son ni uno, que se yo. ¿Qué es eso? Oye, a través de... Oye, pero tú, oye, esa muchacha tiene más acuerdo que Anuel. Que Anuel y que Bad Bunny juntos. Si tú quieres ponerle a Karol G al lado. Ponle a Karol G al lado. Ponle a Karol G. Así mismo como usted escucha a Karol G. Tiene más acuerdo Karol G también. Ustedes, aquí como que no se documentan para estar comentando en los posts de la gente. Oye, que ella está detrás de la fortuna de Bad Bunny. ¡Ay! ¡Qué rabia me está detrás de Bad Bunny! En los juegos de dominos de RD siempre se ven este tipo de cosas. Atención a esta gente que le encanta estar parado detrás del que está jugando dominos. Dejen estar llevando cartones y estar opinando en jugada. Que tú lo ves que nada más un reguero de gente alrededor de la mesa acechando todo lo que están jugando. Para después que pasa la mano empiezan todos como profesionales. Fulano mira si había puesto el 230. Bajaba el tanto tanto y el tanto tanto y pones esto allí aquí. Entonces cuando le toque el turno a ellos no ganan. Pero entonces cuando están parado atrás les quieren dar en que son los mejores. Así no. Tienen que dejar esa mala costumbre. Dejen que el que está jugando juegue tranquilo. Igual que también hay una gente mecaniqueando un motor, un vehículo, lo que sea. Y tuve un reguero de gente así como arriba de donde está el mecánico. Dejen el mecánico tranquilo que piense que se desarrolle. Tuve un saco de gente arriba del mecánico también. Claro. Con la sarandela allí. Entonces cuando prenden. Que suena cualquier vainita. Empiezan los bisones. Yo sabía que eso iba a pasar porque yo vi que tú no apretaste eso allí bien. Pero coño. Pero así no. Tienen que dejar esa mala costumbre. Igual que también en la barbería. Cuando usted lo inviten para un cocinado. No está pidiendo comida para llevar. Que fue usted solo que lo invitan. Ustedes tienen la mala costumbre de llevarlo para un party. Para un sancocho. Una pasta de vaca. Un mondongo. A comerla un bacon frito. Un chivo. Un chivo. Lo que sea que lo invite. Fue a usted que lo invitan. Usted no tiene que estar llevando gente. De que. De que. No déjame llevar un plato a fulana. No esté cargando. Que fue usted solo que lo invitaron. Dejen su mala costumbre. Si se compra una caja de cerveza. Fuerán con tres y cuatro tigres. Fue usted solo que lo invitaron. No esté llevando de que platos para llevarte. Fuerán hasta en la casa. Si no fue. Porque no le interesaba ir para el party. Oye. Dejen su maldita mala costumbre. Este chico tiene. Una silla reservada en el infierno. Es una piscinita feliz. Sin importar lo que diga la gente. Mi amor. El pretamita buscando. El cuartito chuleta. Y el banco. Haciéndome 30 llamadas. Pero no se la vea por. Por un poquillo. Fue que me lo estoy haciendo. Feli. Feli. Ya lo va. Ya, ya, ya. Te mató una. Aquí con 100 pesos los bolsillos. Pero feliz. Oye. Y tú criticándome. Mamá. Mamá, tú sabes que yo, mi amor. Soy una persona que invento mucho. Todo lo que veo, mi amor, lo quiero hacer. Estoy acostado, mi amor, en mi cama. De 65 mil pulgadas. Y se me llega la idea, mi amor. Dí que de hacerme esta trenza. Procedo y me hago la trenza, mi amor. La trenza tienen como 35 minutos así, mi amor. Como dije, sana de bajarse. Le he puesto agua caliente. Le he echado coquino. Le puse piedra a lo último para ver si se aplastan. Y la más se movió fue esta. Ay, Dios. Ay, papá, Dios. Papá, ¿cómo se me ven esa trenza? Dime la verdad, Zafiro. ¿Qué significa eso? Entre dos. ¿Cómo que entre dos? ¿Cómo están? Pero ¿por qué tú te ríes, Zafiro? Dime la verdad, por favor, que me... Dime la verdad. También. Papi, pero yo paré con un brujo que usa cara a las 3 de la mañana. Que no se baje. Le he puesto agua caliente. Le he echado piedra. Le... Tres padres nuestros. Sigue estar riendo, Zafiro, que tú... Papá. Un día normal en las calles en RD. Otro caso clásico. Taparon la intersección. La doña y el carro de atrás están en el medio de la intersección. Y tú, el que viene en esa vía hacia el norte, no puede pasar. Pero además, este que está aquí, no le está dejando paso a la señora. Porque él tiene que meterse primero. Entonces, ni esos dos pueden echar para atrás, porque el de ahí, no echa para atrás. Ese que está ahí, que no tiene carro atrás, echa para atrás, coño. Para que ella eche para atrás y para que los carros de allá puedan pasar. Coño. ¿Dos menos de cuántos son? 1800. 1800. Yo siento. Ni en rápido y furioso se ven cosas como estas. Los Tigre que me confirmen si esto es verdad o está. 5 Auto1 Los Tigres que me confirmen si esto es verdad es overall. yo me curo con esta mujer que que uno va y no hay que uno lo tiene chiquito que uno no tengo ya uno no tiene cuatro m eres mis niñas banco central la opción espero de que ustedes por lo mínimo raciones porque uno tiene la funda y de una cosa tengo par de miles me ha guardado así que hablamos el mate niña que no también mire cómo está la situación con la mecánica aquí este es un carro que me trajeron para arreglar tenía un liqueo de aceite estamos desarmando para resolver el mecánico entregó el vehículo al cliente y le dijo que ya estaba resuelto entonces mire la solución que el mecánico soy no botaba ni una gota de aceite el desgraciado de marrón potes ya no vamos a hacer típico de las tóxicas en rd los firulais en república dominicana este chico tiene una silla reservada en el infierno si la pica pica no picarán no fuera pica pica eso es fácil no p p p p p de emergencia se 처�le claro si en朋友 tiene un sistema muy extraño Esta canción dice así, oye como dice, y dice así, y dice así, dice, oye como que dice, dice así, esto dice así, oye como que dice, dice así, y dice, oye como que dice, dice así, esto dice así, oye como que dice, dice así. Acompáñame a ver esta triste historia. En República Dominicana encontrarás todo tipo de personajes. Tú la pones y yo la bajo, oíte papi, tú la pones y yo la bajo, tú la pides y yo la bajo mi amor, estoy en ti, me levanté para ti, dime qué vamos a hacer, arroz con huevo, eso es una aventura rica, arroz blanco con huevito revolte, eso es lo que tú das, tú lo das papá. Yo puedo terminar una relación hoy, meterme en una mañana, yo no tengo que sanar nada, yo no estoy enferma. No veo fallas en la lógica del siguiente video. No hay que salir, entiende, tú eres el contrario, tú tienes más ropa de salir que de trabajar, porque tú lo que quieres es aparentar lo que no eres, entiende, así no hay que trabajar, hay que sacrificar, si después tú vienes decir no, que es que fulano ha sido dichoso. no, la dicha el que es salir la boca, la dicha el que es ociala tiende todos los días levantarse con un aspecto diferente, una mentalidad diferente, pero que pasa que es que tu no quieres salir del círculo de estar siempre pendiente a lo del otro no, tu puedes mirar al otro, pero para inspiración de tu seguiste superando no para desearle el mal al otro y ponerte a decir, ya pero porque fulano y no yo, no, porque tu no vas a llegar a ningún lado, así que viva la vida tranquilo y siempre pensando en usted, no viva para el otro, ni esté pendiente a lo que está haciendo el otro, recuerda que en el cielo hay un Dios y vigila a todos, seguimos acá, yo aquí en el círculo de mi vida, yo estoy esperando a ver cuándo es que yo voy a comprar una libra del hipotenusa la adyacente de la raíz cuadrada la X del pi punto catorce porque yo no he ido a comprar esto todavía, estoy esperando era pota que los profesores y si tú se diablo eso le daban eso a uno era para sacarle a uno gana prieta, era sigo yo digo yo, porque para que era que le daban eso a uno porque yo ni ni hay colmado ni a la farmacia iba a comprar y dije oye dame una tableta de la seleccionada a la X ya, pues esa gente quería sacarle a uno la paciencia del hundillo era para que diablo le daban eso a uno porque yo no he usado eso nunca en mi vida nunca digo yo parece que los profesores no tenían malas ganas era nosotros malditos esto es un día normal en RD que lo que es quien tu es la percha quien es yo ay la loca amigo tu estas loco dame un grosso dame un grosso una vuelta uuuu otra otra uuuu pero tu estas loco para el parque hola ten cuidado que tu dicas que va atrás de un noviecito tu no ves ni tan raro nada más te di para no romperte tu cabeza y quien tu eres yo soy nada más te di ay la loca mía quien tu eres uuuu tu manager mira lo manager tiene el cuarto te di mil pa que salga te di mil pa que salga tu puedes actuar en una peli uuuu 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 ay ai ay lo tienes fundido con la loca ay 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 ah Mira mira ver con verbe oh y esa no y esta gota es tuya suelte la suelte la lo que hace Coti el es nato no te gusta ese y no te gusta ese bifo jajaja Yo me libre. ¿Cómo? Yo me libre. Alguien que le dé un consejo, por favor. Ustedes saben que criticarme a mí es perder su tiempo porque yo nunca he andado en gente. Si antes yo no andaba en gente, ahora yo ando menos. Ahora yo ando en realidad con los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que usted hable de mí o no, a mí no me importa. ¿Usted sabe por qué? Porque yo no puedo dudar de la palabra que Dios me ha dado. Tampoco puedo dudar de los cambios maravillosos que Dios ha hecho en mi vida. Que usted no lo quiera notar, ni lo quiera entender, ni lo quiera asimilar. Bueno, son problemas suyos. La gloria es de Dios. Ahora yo soy una sierva para la gloria y la honra de Cristo y para la gloria y la honra de Dios. Que usted me crea o no, son sus problemas. Bendiciones y que Dios me le bendiga mucho. Cuando anden gente un poquito más para adelante y me sienta mal por lo que la gente diga, entonces yo empezaré a captar uno de tantos comentarios que ustedes hacen de lo contrario. Critiquen y no le paren nada que esto me eleva a ser más grande y más fuerte en los caminos de Dios. Un litigio de refresco. Aproveche, aproveche. Acá, 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 acá. Mi, 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 mi papá. Yo soy el niño. Tú dijiste que tienes. Yo tengo como 500 o 1000 pesos. Tú dijiste. Yo creo, yo creo. Pero estamos hablando. Hoy es el desayunito. Hoy viene un buen proyecto. Desayunito, venga. Menos tú, porque tú no quieres guardar. Menos tú. Pero tú. El otro yo tengo el guardado ahí. Oye. Él es el único que guarda cuartos quieres. No. Sí, sí. Pero oye. El único que gata dinero más es yo. Oye. Ajá. Si tú lo mandan, lo que te mandan, pero oye, oye, oye. Tú te buscas por el cuarto. Lo puedes comprar el desayuno tú, eh. No, el cuarto, mi hermano. Ok, ok. Y los mil pesos de ayer. Oye. Y los mil pesos de ayer. Oye. Y los mil pesos de ayer. Sí. Eso pues. Eso me dice. Eso es un poco más grande. Eso es un poco más grande. Oye. O sea, que con tan solo usted ve la envoltura y ya usted sabe lo que es. Como por ejemplo, ¿qué es eso? Usted sabe lo que es eso. No se haga. Gofio. Mucho que hablaste con la boca llena de Gofio. El reto era que uno comía un poco, se llenaba la boca de Gofio. Y trataba de decir la palabra Gofio. Vamos a ver si me sale. Voy pa' allá. Voy a buscar. Gofio. Gofio. Se reguero. Gofio. ¿Quieren la receta de Gofio o no? La vida. Como dice el líder DJ Topo, te descubrimos. Ya. Bajen allá abajo de la marina. ¿Qué fue lo que te dijo Camilo, tío? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Esto no es la lengua de cada quien? ¿Tío? ¿Cómo que se llama la cama que me ha ido? La sándwich. ¿La qué? La que el... No va a tuyo, mamá. ¿Y cuál tu madre? ¡Ay, ay! Alguien que me traduzca lo que dice esta chica. Yo hablando tu fe, tu fe. Soy la gente más cariñosa, más simpática. Pero pocha. Neve, yo pocha no sé hablar. Porque yo no sé cómo expresar mi sentimiento. Yo pocha parece que soy la gente más seca y más aburrida. Pero es que yo no sé hablar pocha. Yo sé hablar tu fe, tu fe. Así con mucha energía. En RD tienen un sistema muy extraño. Ay, señores, vengan a verla. Todo es insuperable. Quiere conocer al hermanito de su hija. Al hijo de estos ciclos. Que tu ciclos tiene fuera del matrimonio. Vengan, miren, miren. Atención a la dama del hijo de estos ciclos. Aparece, mija, con todo y muchacho. Es tu tiempo. No te va a pasar nada. Ni vas a dañar ningún matrimonio. Aprovecha esta gran oportunidad. Ay, Dios mío. Es una oportunidad. Pero ni que tú fueras Kelly Jenner o Kim Kardashian. ¿Por qué? De esta manera es que le llegan las ideas de las canciones al Alfa el Jefe. Hijo, se va para la calle para que por ahí me compre una manteca de cacao. Venga el mantecao y que no se te olvide. Si no, te doy tu tallazo, ¿oíste? Yo nada más quiero que se le olvide para que tú veas. Ojalá no se me olvide. Porque si se me olvida, me tengo que devolver de nuevo. La manteca de cacao, la manteca de cacao, la manteca de cacao, la manteca de cacao. La manteca de cacao, yo soy el que tiene la manteca de cacao. Vágaro, pero es un tema. Voy a grabar ese tema ya. Emanuel, saca la leche de la vaca para beber leche. Está bien, mami. Está bien, mami. Mejor piérdete y no me venga a esta casa sin esa leche para que te clara. Ya tú, Chávez. Ya tú, Chávez, tú. No me venga sin eso para que tú veas. Ya. Ya, blanco, que fue lo que ella me mandó a comprar, ¿verdad? Ya. La leche materna, la leche materna, la leche materna, la leche materna. La leche materna, la leche materna, la leche materna, la leche materna, leche materna, leche materna, leche materna, leche materna, leche materna. Cuando tú salgas me traes mal tibí. Me aburrí aquí en la casa. Si no me traes eso, te doy para que te compre una CDB. Oye, oye. Emanuel, que se te olvide esto y no es, oíste. Le voy a buscar eso a mami para ver los videos. ¿Eh? 4K, 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 4K. La creatividad de un dominicano no tiene límites. ¿Cómo yo me doy cuenta cuáles son mis verdaderos amigos? Bueno, ¿cómo te digo? Ponte a coger prestado. Que tú le debas todos los prestamistas. Que ya no haya uno que te pueda prestar porque tú te con todo el mundo preso. Entonces, ese supuesto amigo que tú tienes, que tienes la manera de ayudarte. Llámalo y explícale. Que si no te bloquea, te responde en dos semanas. Ahora, si te resuelves, ese es tu amigo. ¿Es verdad? Enfermate para que tú veas. Los que vayan a verte o a preguntarte cómo tú sigues, esos son tus amigos. ¿Es verdad? Cae preso para que tú veas. ¿Para qué? A ver cuáles te van a ir a ver. A sacar un domingo que estén al libre para ir. Yo tengo que ir a fulano que esté en la calle. Dios mío. Esos son tus amigos. No es fácil, ¿no? También métete en un problema grande. Y a ese jefe de alto rango que tú tienes de amigo que te dio la tarjetita y que cualquier cosa usted me tira. Tírale para que tú veas. Que él va a investigar a ver por qué tú estás ahí. Y aunque esté al lado tuyo, te va a decir, yo estoy con pedestal y ahora. Pero cualquier cosa vaya resolviendo y usted me tira. Y de ahí te bloquea. Ay, mi madre. ¿Y un consejo final? Que tú tengas un amigo, un hermano como lo tengo yo, que tenga una piscina, un club bacanísimo como este. Y tú le digas, quiero irme a pasar un día para allá, un corrido. Y que te diga que no. Ese es nuestro amigo. Ahora yo sí tengo un hermano. Usted verá. Ve, flaco, ve acá. ¿Qué me dijiste? No, no, para acá no. Pero ¿y el consejo? Ay, mi madre. ¿Y un consejo final? El consejo final que le voy a dar es que usted tenga una mujer que se vea bien y ella se le insinúe a los amigos suyos. El que le diga que no, ese es su amigo. Gracias. Las mujeres dominicanas tan que no cogen esa. Esta maldita gente del diablo que vean el video que yo subo, que me quieren venir a dar una cátedra de vida. Mi amor, disfruta del video. Si no te gusta, pues sigue dando para arriba, suéltame en banda. Ustedes me tienen que ir ya. Ustedes me tienen que ir ya entiéndanlo. Personalidades diferentes. Suéltame en banda. Bien, en su vida no se le ha ido al internet y pierde la paciencia y perrería jugando ese juego. Un jodido dinosaurio ahí brincando de que uno cacto y una vaina que cuando van aumentando la vaina de la velocidad del tiempo, va aumentando la velocidad. Entonces no hay forma de ganar ahí. Entonces eso es una perrería grandísima que inventaron para que tú pierdas la paciencia a lo que recupera tu internet. Tú pierdas la paciencia y recupera tu internet. Y ahí es, es un jueguito de Google que sale cuando no hay internet y vainita de la señal y de conectividad y vainita. Como dice el sujeto, uno se ríe pero es verdad. Atención a estas amistades que van a visitar a un amigo. Que ese amigo tenga un bar en su casa de decoración con bebida. No significa que usted tiene que llegar con la mano vacía a quererle tapar toda la botella. Y lo bonito, que por educación el dueño de la casa le dice, fulano quiero un traguito o algo, porque te vio que llegaste con la mano vacía, que es una mala costumbre. Y ellos no quieren destapar el brugalito ni el letra viejo. Ellos quieren destapar la botella más cara. Ellos se quedan fijos mirando la botella más cara. Dicen, wow, qué bonita. Ahí está. Pero tengo el brugal destapado ya. Dicen, wow. Así no, tienen que manejarse un chin mejor. Mire, si usted hombre me está viendo, usted sabe que por dentro, por la sangre va, que el hombre donde quiera que se mueva, y más si se va a hablar de bebida alcohólica, no puede llegar con la mano vacía, que eso se ve demasiado feo. Usted tiene que llegar con su verdadero producto en la mano, un agrado. ¿Entiendes? Así no tienen que manejarse un chin mejor. Y bastante que les gusta la bebida, porque entonces eso es lo que a mí me encojona, que esa gente que tú lo ves calculando, que nunca ponen para una botella, son los que más beben. Yo estoy creyendo que serán dos cucharadas de aceite de olivo antes de él, porque ni se emborrachan los malvados. Entonces uno que es que la compra, uno de tres tragos, ya uno no quiere. Así no tienen que manejarse un chin mejor. Seguimos. Alguien que le dé un consejo, por favor. Guay. Ay, esto como que es rico y delicioso. Mira, hay que una libra, no, hombre, esto no tengo que dejarlo. Qué más preciosa. Ay, Dios, ¿qué es eso? Ay, su niño. ¿Qué más te saco? ¿Qué no? Ay, pues tú si eres coche floja, diga que no le saca el maná. Pero no, pero a ti le estábando, le estábando un zumbón por este monte. ¿Dónde ya, hombre? Está la misma, vamos a la otra. No veo fallas en la lógica del siguiente video. Miren, señores, los que viven en un barrio de República Dominicana, hasta los que no pueden tienen aire acondicionado. Mírenlo ahí, en esa casita vieja. Un aire, un aire, ya ustedes saben. Un día normal en el Cibao de la República Dominicana. ¡Diablo! Pues eso sí duran pegados. Por eso hacen el mejor, 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 mejor que las mujeres. Acompañame a ver esta triste historia. Ustedes se ríen de mí y todo, porque yo soy fuego. Mira, yo tengo 15 años y nunca he dado un beso. Hasta que te enclanó, pero eso me gola, pues ya entré, pero nada, llegará el indicado. Sí, 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 sí. Imagínate nacer en otro país y perderte de todo esto. ¡Ahí viene el hombre! ¡Páratele! ¡Cuándo me parezco! ¡Cuándo me parezco! ¡Cuándo me parezco una chiva ahí! ¡Páratele! ¡Cuándo me parezco una chiva ahí! ¡Ay, coño! ¡Esta es tu maldita! ¡Voy, me da un tiempo! ¡Oh, coño! Y te digo que la situación está buena, que no te voy a dar dos. Dame 100 para darte dos. Para darte dos cien, ¿no? ¿Para darte tienes cuánto? Cuatro, cuatro patas. Cuatro patas. Así yo no hablo de ti. Yo digo, no, esa camina, esa... Cuando no lo vayas para el vape, yo la despiendo a ella. Pero si camina era el mundo entero así. Toma quimba, un 50 para que llene el vape. ¡No, dame dos, dame dos, dame dos! No hay persona más creativa que un dominicano en Oya. Estación galáctica. Aquí en Punta Cana, compadre. Aquí en este entro por la letra, mi hermano. Desde Nueva York. ¿Qué es Nueva York? ¿Tú me hablas a mí? Yo tengo que Nueva York. Aquí yo tengo un río. Siempre lo he dicho, solo el dominicano supera al dominicano. El día que yo beba romo, me mata. Digo yo, PPH. ¿El día qué? ¿El día que yo beba romo, se mata. Yo no veo eso, cagaba. PPH. ¿El día que yo beba romo, ahora mismo eso, siempre eso lo iba a decir? Pero puede comprar. Me gano. Pero puede comprar. No, 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 no. Porque yo donde halle un cañito para remojarme, me voy a remojarme, me van a llamar y la tilapia. Y no me pregunten, Diki, ¿dónde es eso? Que cuando ustedes hacen sus palanganes, tajo, asado, a mí no me invitan. Y cuando ustedes de garita para los visores, a mí tampoco me invitan, así que no me pregunten dónde es eso. De garita, si ustedes para los montes y busquen dónde remojarse, yo tengo que ver con gente o exploten una pompa. ¡Mailito! Como dice Bulín, esto no se sabe dónde vayas a parar. ¿Por qué tú no querés ese video? ¿Por qué tú no sabés en las redes? Mira qué pasa con las redes, las redes sociales es algo peligroso. Yo me hice demasiado famoso, patrón, por un paquito de 50 pesos, ¿ves? Mundialmente, a nivel del vegetal, 100%. ¿Si tú querés? ¿Si tú querés? Sin yo querés, fue logrado. Tú andabas campeando. Le llegan a la vuelta. Ahí tiene 500 años metiendo, bro. Con mi amigo aquí, ¿ves? Don Rubio te la para, ahí lo hombre. A ustedes que rentan habitaciones, a la mayoría, déjenme decirle algo. No sean tan incoherentes y tan hijos de su madre. Cuando usted le alquila una habitación a una persona, pensar que esa persona es enemiga suya o familiar suya. Esa persona tiene lo mismo derecho que tiene usted en la casa porque usted decidió alquilarle una habitación. Y la mayoría tiene una mala maña que esa persona no puede llevar una visita en la casa, que no lo veo mal, si no está haciendo absolutamente nada malo. No pueden hacer bulla en la casa como que si esa persona vive arrimado ahí, esa persona está pagando usted su cuarto. Esa persona también tiene el derecho de usar su estufa siempre y cuando se la deje limpia. Yo voy de acuerdo con eso. Ah, y tampoco puede llegar de noche como que si es su mamá. O sea, le están pagando su dinero y también le ponen hora de llegar a la casa. Por si abre la puerta y hace una bullita, dice que la señora se levanta. No, mi amor, si usted decidió alquilar una habitación es porque usted necesita dinero. Y esa persona le está pagando la mitad de su apartamento, cosa que merece respeto. Usted me entiende, si no, no alquila absolutamente nada. Y dirán ustedes, oh no, pues el que quiera apartamento, que compre un apartamento, usted ni apartamento tiene que estar alquilando un cuarto de una casa que no es suya. Dejen su vaina. Alguien que le dé un consejo, por favor. A ustedes nunca le ha tocado tratar a una gente de diablo, que a ti te cae mal. Y van a decir que, tú me puedes apretar tu pegada en la pestaña. Que pique, que me desame. No me pidas apretado, que tú sabes que tú no me agradas. Arran y mandan a la amiguita, que uno tiene como, dile que me diste la foto. Mami, deja de mandar a gente. Nadie te necesita nada. Págala, págala tú, perrita. No me agradas, no me agradas. No me pidas favores, no me agradas. No me agradas. Ni yo a ti. Entonces, yo no te pido favores a ti, no me lo pides tú a mí. Pégatela con la baba tuya. Claro que tiene que estar mejor que yo. No, tú mamá, que tú vives. Tú no sabes lo que compra un botellón de agua, ni media parte de jabón. En coche van ustedes. Con amigos como esto, no necesitas enemigos. Vea cómo yo estoy, mírame, mírame. El corazón se me está saliendo por ese tipo. Ven, ven, vámonos. Loco, mira lo que esa vaina de obvio. No, 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 no. Ven, ven, que no te vas a calmar ya. Mira lo que tengo para ti, cholo. Ven, ven. Ven a ver cómo tengo yo el corazón. Ven a ver cómo yo tengo. Ven. Mírame, ven. Ven. Ven, ven, vamos para acá. Ven, ven, ven. Loco, yo sufro de anemia. Si me hacen calla, sí, ven. Ven, ven. Mira, ven. Ven. Ven el corazón como lo tengo yo temblando. Vamos para acá, ven ya. Solo en RD verás cosas como estas. Eso es el deseo de trabajar. Mira cómo ese hombre se va a subir todo eso. De Villa Mella tú vienes, hermano. Dios mío. Mínimo es una guagua. El hombre para sobrevivir, tiene que tomar. Así mismo. Mínimo. Pero mínimo es una guagua. Y ese ahora. También va. Mi madrecita. Mano, Dios lo bendiga. Un, dos. Eso sí, amiguita. Que te tiro un peo con ese pantalón y sale el día de la madre del otro baño, mi niña. El 24 de diciembre, noche buena, sale. Y ese pantalón va tan apretado. No te quiere sacar el chin de culito que tiene. Típico de las tóxicas en RD. La que revisa lo que no debe, se entera de lo que no quiere. Yo tengo un código de vida. Va a ser feliz, me estoy haciendo la loca. Este puede ser el teléfono del hombre mío. Y puede estar desbloqueado y yo no me pongo a buscar. Porque yo sé que si busco, encuentro y si encuentro, el lío está al mago. Y políticamente, mi amor, yo no estoy lista para suerte. Es ripio, mami. Entonces, ¿por qué me voy a poner atasarando, buscando lo que yo no quiero ver, lo que yo no quiero saber, lo que yo no quiero escuchar? Si a mí es ripio, me gusta. ¿Para qué? Para como quiera armar el lío y quedarme dando vaco detrás del tipo. Y torturándome si lo suelto, pensando que él le está dando eso. Que a mí tanto me gusta otro maldito cuero, mami. Cógelo a 10, cógelo a cero si quiere. O no prende el motor, mami. Yo sé manejar a mi loquera porque yo tengo licencia. ¿Usted no está lista para soltar? Cálmese. Para ser feliz, hay que hacerse loco. No andes buscando porque tú no estás lista para soltar, mami. Consejo del día. No jodas. ¡Oye, ¿cómo sale ella? ¿Por qué ha dejado su cartada de acá afuera? Tú estás mal, tío. Estás muy mal. Estoy harta. ¿Cómo tú sales de una tienda que por qué te dejan pasar vergüenza? Si tu cartada la tienes en tu cojo. ¡Whatever you want! ¡Harta tú me tienes, coño! ¿Cómo sale ella? ¿Cómo tú sales? No veo fallas en la lógica del siguiente video. Señores, ¿ustedes creen que esto es justo? ¿Qué es esto, mami? Yo mando a este niño a comprar con 500 pesos, señores. A comprar, miren, a comprar. Para hacer un arrocito con pollo. Dile que ahí se fue en los 500. ¿Ustedes creen que esto es justo? Esto que estamos viviendo, ¿ustedes creen que esto es justo? Mírenme. Y además le sobran 100 pesos. A del gobierno de Lionel, miren. Usted va con 500 pesos y sobran todos los cuartos. Eso hacía un y medio. Mírenme, mírenme. No, señores, es para afuera que van. Es para afuera que van. Con amigos como esto, no necesitas enemigos. ¿Tú no estás grabando, hijo? Tu madre. Saludos. Ya, pájame papel y perroque. Ya, pájame papel y perroque. Ya, pájame papel y perroque. Tu madre. Pájame papel y perroque. Adivinen, mi gente. Adivinen. Adivinenme. No voy a trabajar ni nada. Y adivinen. ¿Qué vamos a hacer? Voy a azotar, acá. Ya tú sabes lo que te pega bien. Alguien que me confirme quién ha cocinado este locrio. Hello, mis amores. Se me olvidó grabar lo que cocine hoy. Aquí ven un locrio de cabeza de pollo. ¿Ven esta cabecita, qué linda? Señores, el locrio me quedó del kilo. El que quiera un ching, que venga a buscar. El primo se tiene una altura de este locrio. Y tiene muchos trozos. Para que no vayan a criticar. Y que, ay, por eso casi no tiene carne. Mira ni cuánta carne tiene. Alguien que le dé un consejo, por favor. La novia mía está una vaina para allá. ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Con quién? ¿Con quién? La novia mía está para una milla con los fríos. ¡Ah! 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 ¿Con quién está contigo? Eso es lo más bello. ¡Uy, uy, uy, mamá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Y como se mueve alto! ¡Uy! ¡Chúpalo! ¡Uy! Se los digo de día ahora, no hay sistema hoy. Hoy si no existe, man. Andamos choqui-chukri. Por videos como estos es que pago internet. No, ese pedido que yo hice no sirvió, eso vino desbaratado. La carne por un lado, la papa por otro lado, el cachorro desbaratado, no tuvo ni que abrirlo, el cachorro. Aquí lo único que se paró en la puerta, que vino entero, fue el delivery, esto no sirve. Señores, si no soy yo que les salgo en Uber, cancelen, cancelen esos viajes, señores. Ay, buenas, buenas, buenas. Vamos para la calle, vamos a darlo todo por el todo. No hay persona más creativa que un dominicano en olla. Señores, en este país, el que no se pone tacaño y cuida lo poco que tiene, se lo lleva el diablo. Llegué aquí a la embajada americana, 300 me pidieron por pararme aquí, no voy a durar ni una hora aquí. Entonces yo quería comprar un pan y un jugo ahí en esta vaina, pero este pana, vi que le pasaron esta botellita de agua y ese jugo. Y paso mil pesos y le devolví en 500, yo me muero de hambre aquí, pero no compro. No compro, ni de la guagua me desmonto. No veo fallas en la lógica del siguiente video. Yo por eso me mantengo soitero. Porque tú te imagines que yo llegando a la casa así como estoy yo, cansado, y venga una zarosa y me diga, ah, que yo estaba con otra. Mujer de diablo, yo mejor, ay, santicia, yo mejor quisiera, no quisiera estar casado, porque yo fracaso. Uno, uno cansado, que tropeado, llevándola de comer y que venga con una celadera y una peladera y que qué, que uno está con otra. ¿Por qué es que si tú no vas a tener nada con el pana? ¿Por qué es que tú lo pones a gastar dinero en ti? Yo nunca en mi vida voy a entender por qué es que se da esa vaina. Pero yo me voy a sentar simplemente a que hablemos de este bendito tema. O sea, mana, tú me estás diciendo a mí que tú pusiste el chamaquito a que te regale un reguero de vaina, a que te saque a pasear, a que para salir contigo él solamente tiene que llevarte a Nochola y a Adrián Tropical a comer cuando tú te criaste comiendo chimis. ¿Ok? No, y no estoy diciendo, tú puedes escalar, tú puedes ir evolucionando en términos de lugares turísticos de tu país. Porque tu país es turístico, sí, pero no es turística la cartera del chamaquito que tú no sabes cómo se está ganando los pesos allí para darte el gusto a ti, manita, que tú ni sabes lo que tú quieres. Cabe destacar que me molesta también porque es que llegan a un punto que amarran al panita porque, men, si yo te invito a salir con fin de tener algo sentimental contigo y yo vengo y te doy señales porque hay pocos hombres directos, hay pocos hombres que desde un principio te van a decir, oye, tú me gustas. No, ellos te lo van a hacer notar. Pero, mana, porque es que tú vienes y le acepta la Pandora y le acepta las salidas y le aceptas que él pague y le aceptas el aniquito muy lindo que todo el mundo quiere el bendito amenillo del diablo ese. Tú le aceptas tú esa vaina para después, cuando el chamaquito comprende y diga, bueno, nosotros tenemos un par de salidas, me imagino que yo me puedo arriesgar ya, ¿verdad? Porque yo creo que estamos construyendo algo. Pobrecito. Y cuando viene el panita y le dice, mira, yo siento que ya tenemos un tiempo saliendo y yo quisiera en verdad darle carácter a esto. Ay, no, lo que pasa es que tú no me gustas. O sea, yo la paso bien contigo, pero tú no me gustas. Ay, yo estoy saliendo con otra gente. Ay, no, es que yo no estoy preparada para meterme en una relación. Dejen de ir por la vida creyendo que el hombre es un maldito cajero automático. Mana, no. Mana, no. Ni la mujer ni el hombre. Mana, no. O sea, que él pueda darte comodidades que muchas veces ni él mismo se las da él. Hay muchos hombres que van por la vida, fajándose para dar la vida de princesa a una persona que no tiene dos pesos de cerebro, que no sabe dónde está parado. Siempre lo he dicho, elijan bien con quién ustedes se meten, que no todo es carita linda, no todo es cuerpazo, no todo es cuadrito. No, sepan con quién se meten. Y esto cabe también para los hombres, porque hay muchas mujeres que lo acomodan. Hay muchas mujeres que lo acomodan y aún así hay problemas y de todo. Pero quise destacar este ejemplo porque la verdad es que me tiene muy harta. O sea, si tú no vas a salir con el pana, no. No le acepte regalo. Porque hay muchos que sí te van a decir, ok, no te preocupes, vete. Pero hay otros que van a decir, mierda, pero esta fue una interesa. Y es verdad. O sea, sí fuiste interesada, mana. Y no estoy diciendo que tú tengas que pagarla de alguna manera, pero si tú no quieres nada con alguien, en serio, y esa persona sí, pongan las cosas claras. Que nadie lo va a matar por poner las cosas claras. ¡Pongan y se los dé! ¡Ay! 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 Con amigos como esto, no necesitas enemigos. Esto es un día normal en RD. Mi gente, solo en la República Dominicana se ve eso, mire, 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 mire ahí, mire ahí, mire ahí, mire ahí. Solo aquí en RD se ve eso, mire, mire qué chinchilla. Pues su maldita, mire, mire, mire lo, diablo, pero el malo, mire que malo, mire, no puede ni caminar. Diablo, qué saroso, chócalo. Chócalo ese hombre, que es hombre. En RD tienen un sistema muy extraño. Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Amor, 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 amor En un uno, da ya Si entra WhatsApp se apaga Si entra WhatsApp se apaga No puedo usar ninguna aplicación que te haya cargado Oye, si abre WhatsApp se apaga Por esta razón dicen que los hombres viven menos No veo fallas en la lógica del siguiente video Un día normal en el Cibao de la República Dominicana Páratele Páratele ¿Qué es lo que es mi gente? El patrón de la red en la casa Yo déjame beberme una sopa de pollo Mándame una sopa de pollo Y cuando me mandan la sopa de pollo Y quiero saber si es de pollo o de zanahoria Yo no soy vegetariano Yo lo que soy de carnívoro Y estoy medio malo mamá Tú me lo mandas tú a estas zanahorias Yo soy un conejo Mándaselo a Boboni Por videos como estos es que pago internet ¿Cómo trabaste? ¡Papay gr krokko! Tiene calidad de ger resultados Me mandan buscar bizzuelas Que mi abuela va a regalar a bichuelas mañana Mira, hazme la paga ¿A qué año que tú le estás a drank a bichuela? Me mandan buscar a bichuelas Que mi abuela va a estar regalando mañana Vengan ¡No, pues! como dice el líder dj topo te descubrimos mejor de comprar estufa la nevera que no hay que mira como está la casa casi mente vacía mira como que vivimos hasta condiciones mejor compro un iphone porque lo cancelaron y el dinero la cancelación mire lo que hizo compró un iphone miren señores teniendo otro teléfono sabiendo que nosotros necesitamos tanta cosa en esta casa se pone a un problema suyo yo que a mí me daba que tuyo tu trabajo que no trabaja mi cuarto son muy amigos porque me dieron que hacer el gozo porque yo compré mi iphone miren como está mire mire la casa total cuatrocientos mil cuatrocientos pesos ya no están mi dos mil dos mil si dos mil cuatrocientos le tocan tres de dos mil quinientos de liquidación el dinero dos mil cuatrocientos de san 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 en la lógica del siguiente vídeo miren señores lo que vive en un barrio de república dominicana hasta los que no pueden tienen aire acondicionado miren lo hay en esa casita vieja un aire un aire ya ustedes saben un día normal en el ciudad de la república dominicana mejor que las mujeres acompáñame a ver esta triste historia ustedes se ríen de mí porque yo soy yo tengo 15 años de un mes pero no llegará al indicado imagínate nacer en otro país y perderte de todo esto y para que una chiva y no hay persona más creativa que un dominicano en olla siempre lo he dicho solo el dominicano supera al dominicano el día que yo me barro me más digo yo pepeado el día que querría que yo pepea que me barro no se mata yo no me voy a eso no me voy a comprar no me voy a comprar me invitar ni te de garita también radical y a mí tampoco me invita así que no me pregunten donde es negaritas ustedes para los montos y busquen en donde remoja yo tengo que ver con míte o exploten una pompa milito como dice bullying esto no se sabe dónde vayas a parar porque creo que recibido por dos años mira qué pasa con las redes sociales algo peligroso yo me hice demasiado famoso patrón por un paquito de 50 pesos mundialmente a nivel del vegetal a ustedes que rentan habitaciones a la mayoría déjenme decirle algo no sean tan incoherentes y tan hijo de suma de cuando usted le alquila una habitación una persona pensar que esa persona es enemiga suya o familiar suya esa persona tiene lo mismo derecho que tiene usted en la casa porque usted decidió alquilarle una habitación y la mayoría tiene una mala maña que esa persona no puede llevar una visita en la casa que no lo veo mal si no está haciendo absolutamente nada malo no pueden hacer bulla en la casa como que si esa persona vive arrimado ahí esa persona está pagando usted su cuarto esa persona también tiene el derecho de usar su estufa siempre y cuando se la deje limpia yo voy de acuerdo con eso hay tampoco puede llegar de noche como que si es su mamá o sea le están pagando su dinero y también le ponen hora de llegar a la casa por si abre la puerta y es una bullita diga que la señora se levanta no mi amor si usted decidió alquilar una habitación es porque usted necesita dinero y esa persona le está pagando la mitad de su apartamento cosa que merece respeto usted me entiende si no no alquila absolutamente nada y dirán ustedes o no pues el que quiere apartamento que compre un apartamento usted ni apartamento tiene que estar quedando un cuarto de una casa que no es suya de su vaina alguien que le dé un consejo por favor a ustedes nunca la toca otra tona gente pero diablo que a ti te cae mal y van de ti de que tú me puedes apretar tu pegada en la pestaña que pique que me desame no me pida prestado que tú sabes que tú no me agrada ahora y mandan a la amiguita que uno tiene en común dile que me diste la foto mami deja de mandar gente nadie te necesita nada págala págala tú perrita no me agradas no me pidas favores no me agradas ni yo a ti entonces yo no te pido favor a ti no me lo pides tú a mí no me pégatela con la baba tuya claro que tiene que estar mejor que yo no tu mamá que tú vives tú no sabes lo que compre un botellón de agua ni media parte de jabón en coche a ustedes con amigos como esto no necesitas enemigos el corazón se me está saliendo por ese tipo me cae me ven ven vámonos no 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 ven a ver cómo tengo yo corazón ven a ver cómo yo tengo ven 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 vamo pa acá ven 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 vamo pa acá yo sufro de anemia si me hacen caer así ven 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 que no sé cómo lo tengo yo temblando solo en rd verás cosas como estas eso es el deseo de trabajar mira cómo el sombra se va a subir todo eso de villamella tú vives hermano dios mío mí mismo una guagua así mismo pero mínimo una guagua mi madresita hermano dios lo bendiga eso sí amiguita que te tiro un peo con ese pantalón y sale el día madre del otro año mi niña el 24 de diciembre nochebuena sale y ese pantalón anda apretado no te quiere sacar el ching de culito que tiene típico de las tóxicas en rd la que revisa lo que no debe se entera de lo que no quiere yo tengo un código de vida para ser feliz me estoy haciendo la loca este puede ser el teléfono del hombre mío y puede estar desbloqueado y yo no me pongo a buscar porque yo sé que si busco encuentro y si encuentro el lío está armado y políticamente mi amor yo no estoy lista para suerte ese ripio mami entonces por qué me voy a poner atasarando buscando lo que yo no quiero ver lo que yo no quiero saber lo que yo no quiero escuchar si a mí es ripio me gusta para qué para como quiera armar el lío y quedarme dando vaco detrás del tipo y torturándome si lo suelto pensando que él le está dando eso que a mí tanto me gusta otro maldito cuero mami cógelo a 10 cógelo a cero si quiere o no prende el motor mami yo sé manejar mi loquera porque yo tengo licencia usted no está lista para soltar cálmese para ser feliz hay que hacerse loco no ande buscando porque tú no está lista para soltar mami consejo del día no joda tanto hemos llegado al final del vídeo y estos son los mejores comentarios del vídeo anterior en tu canal preferido top viral así que deja tu comentario para que sea saludado en el próximo vídeo